hola qué tal cómo están sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo el día de hoy jugaremos en la pinball de 7 pelotillas vamos a ver si este nos llevamos un premio hacia se pasó derechita amigos hay veces que cuando tienes juego en toda la parte de arriba y se clavan así derechitas como si fueran predeterminadas para entrar como te molesta pero imagínense en este caso nos mira no me la vayas a aplicar por favor es bien conocido que cuando más fácil está es cuando más difícil se ponía tenemos tres brillando tenemos un juego bien chido por delante ya me conviene bastante las seis anuales o la 1 vamos a tirarla aquí hay la 4 y la 9 hicieron un mal tercio mira mira ay 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 se salió agua tira por en medio mejor ahí está ay wey para qué les digo que no si si les saqué todavía ocupamos una extra pero el punto es que se metió ahora le pegamos a turquía vamos bastante bien fíjense estas dos nos estorbaron y si no pudimos ir por brasil ameos y así vemos un poco en el marcador es hora de que empiece lo bueno vamos a ver si nos da otra lucecita ninguna papá andamos alitroso nos dicen después en las pinball pero la verdad es que aquí empezamos muy bien y creo que donde más batallamos la verdad es en la de 8 pelotas en las otras no tanto pero la de 8 si es un terror me cae vamos vamos ay 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 mexico amigos a su mecha imagínate le pegaras a esta no hay que soñar este perdón hay que este no sé qué decir amigos algo alentador pero ya la caguera y rebotó cerca menos pensé que si se iba medio meter por un momento me la creí mira vamos y como ya le subimos la apuesta ahora sí está buena a 7 y esto todo el juego no hoy 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 están aquí dos y aquí una vamos vamos no sé por qué pero en muchas ocasiones amigos pasa que cuando lo ocupas en algún ladito cae en la tres tira es lo que apenas iba a decirle no se los juro que cae en medio nos siempre pasan es algo raro pero en este caso y para tener una oportunidad de hacerlo si nos bajaron por este punto pero me ha pasado en muchos lugares y recientemente por ejemplo en la de 6 pelotas la otra vez aquí cayó las dos veces que tuvimos méxico para ganar cayó en la 13 años en medio de donde se ocupa se ocupa la 12 se ocupa la 14 pero no más no sé por qué como la maldad o de plano nosotros la regamos bien feo las dos son válidas este si no me late tanto bueno por la filita sí aquí está leve leve 3, 4 y la 7 oiga menos no ay 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 está chido no está chido conviene también por aquí 9 y 4 no había dado cuenta que la otra está ahí vamos a moverla son de dos golpecitos y se sale ahora sí está chido la 7 no vamos vamos Sue me hecha amigos ay guey ay guey ay guey ay ay chingor para nuestros 8 número 16 vamos vamos No manches amigos El tiro perdón No me digan que no estuvo bastante bueno Ay wey pero no se metió Así pasa Así sucede Muchas veces No sale como te lo esperas El tiro estuvo bastante bueno Pero pues se clavó bien directo Hacia la número 15 Vamos leve la nieve como quiera Y no se invirtió tanto Bueno así que digamos Que bruto nos vamos rayando Pues no Pero pues algo chido Si va Esa pelotita es la que rebota Yo en feo Se vio No hombre Desde un inicio quería clavarse Ahí era Hombre Se vio que si lo tiro bien matador Este juego hombre Esa pelotita es la que es Era la única que es blanca Bueno ni tan blanca Está toda sucia Esa es la que rebota Esa es la que rebota bien Inestablemente Fíjense Como si empezara Más de un ladito Vamos a jugar un juego de la suerte La verdad Vamos más o menos Mal no vamos Pero pues no vamos a jugar Muchos juegos de la suerte Porque la podemos regar Salió mal Mambe La cagué Mira Aquí están las dos Puede ser Puede ser El de la suerte Es el de la suerte Así que hay Hay este Vibración positiva No pero con esos tiros Cualquiera pierde El único Ya fíjense El otro se escapó Pero este que de plano Este Como les explico Que si se bajó por aquí Es el que de volada Se atoró en la 16 A veces a los locos Salen mejor los tiros Por ejemplo El que tiré acá Para la 7 Pegó acá Y se fue rebotando Rebotando Hasta que llegó a la 4 Y eso se le aplica Cuando tienes fuego chido ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! No está chido el juego No, la neta Vamos Ahí está papá Y es la inestable Nos recuperamos un poco Vamos Chido La neta Vamos Chido Amigos Vamos Está dando un chingo De lucecitas Amigos Voy a tirarla por allá Vale ¿Qué es eso? Ay Me regaló Ay Amigos Este Este Si la regué Es 1 y 1 No todos ganamos Hay que darle chance Vamos ganando Como 1500 Está bien Esta fila Si está muy larga Vamos a tirar De la suerte O no No, no hay suerte Buena, buena Del nabo Del nabo Mentada de progenitora No, si se mamo Ya, para qué Era dos De cada uno Y con las Sextas Ganamos Les dije que no había Suatira Me dio una Del bonus Me dio una Del bonus Me dio esta Les digo No se meten Amigos Oh, que la fregada Ay Está chida Ay Aquí están los dos Está chido La voy a sacar La voy a sacar Buena Ah, están usando el bonus Amigos La verdad No sé Este Si en realidad Te lo da O sea Porque Me cayó en la ruleta Aquí arriba Que está aquí Me cayó el bonus Entonces No sé si te lo daría Están usando Están usando Les dije que me iba Había regalado esta Entonces estas dos Hay juego chingón Ay, ay, ay Vamos No sé No sé qué pasaría Ay, su mecha Pena No se metió el bonus Pero Se metió Argentino No manches Dimos un base Dónde Bien chingón Y con muy poquita lana Vamos a seguir jugando Tenemos 3,160 Ganamos como 2,500 La verdad Esta vez Si nos fue chido Si nos fue chido Había un juego Bien Bien este Bien raro La neta No, no me Ya Ya había habido veces Este Que me ha tocado Así que empieza No me acuerdo Parece que una vez Si le atiné Y no me dio nada Amigos Pero no recuerdo bien Así que Empezamos con 600 Creo que nos vamos a retirar Con 2,500 de ganas Estuvo muy bueno el juego Veamos este último Si Alcanzo a soltar algo O si no Pues nos vamos Agustín Ahí está 8 Como me hubiera ayudado Hombre no Así que nos despedimos Amiguitos Adiós Amigos Me la regreso Pues nos vamos con 2,600 No le hace No le hace No 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 No